Seleccionado neerlandés, primo del Gullit, las dos increíbles cosas que no sabías de Javairo Dilrosun. Número 12, familia de cracks. Javairo tiene dos tíos que fueron futbolistas profesionales, Germain y Gerald Vannevoort. Germain jugó en inferiores de clubes en Países Bajos y luego la rompió en el futsal. Y Gerald sí pudo jugar en el Ajax y PCB y actualmente es entrenador de inferiores en el Ajax. Y además, su primo, Heraldo Becker, que estuvo puntual en las inferiores del Ajax, está jugando actualmente en la Real Sociedad. Talento hay en la sangre, señores. Número 11, jugó en el City. El jugador neerlandés estuvo en las categorías inferiores del Ajax, en donde siempre dijo que explotó las cualidades que aprendió jugando en la calle. Pero en el 2014 fue fichado por el Manchester City, señores, jugando en la Sub-23 del club inglés. Ahí humildemente, aunque solo estuvo hasta el 2016 cuando se fue a alerta alemán. De ahí dio el salto al Feyerno, en donde la verdad fue suplente, incluso de nuestro Santi Jiménez. Número 10, increíble contrato. Su contrato, el América, pone mucha confianza en el jugador neerlandés de tan solo 25 años, ya que firmó hasta el 2026. Algo que no es tan típico cuando llegan refuerzos extranjeros a nuestra liga. Eso nos dice que el club pone su total confianza en su nuevo atacante, así que tendremos mucho del neerlandés en la Liga MX. Número 9, seleccionado neerlandés. Jabairo la rompió en las categorías inferiores de la selección de Países Bajos. Poco más de 50 partidos y 20 goles fueron sus registros cuando formó parte de la naranja mecánica, juvenil desde la Sub-15 hasta la Sub-21. Aunque ya con la selección mayor, solo ha podido jugar un partido. A ver si rompiéndola en el Ame, le alcanza para volver como al Toro Jansen. Número 8, hombre de familia. Cuando se fue a las inferiores del Manchester City, toda la familia de Il Rossum se fue con él de Ámsterdam a Manchester. Quisieron seguir cuidándolo para que no estuviera solo a una corta edad. Sin embargo, desde que saltó al Hertha en el 2016, estuvo solo en Alemania hasta que en el 2022 regresó a Países Bajos. Y ahora le toca otra aventura lejos de sus hermanos menores en México. Esperemos no le cepra tanto. Número 7, se lo ganaron a Europa. En su momento, Jabairo llamó la atención de equipos como el Benfica, Liverpool y hasta la Juventus, para que vean la calidad que tenía, pero él decidió ir alerta a Berlín. Y ahora que llegó al Ame, las águilas se lo ganaron a otros equipos muy interesados. Tenía ofertas para ir a España con el Celta de Vigo y a Francia con el Oriente. Pero finalmente, lo ganó el equipo mexicano. Número 6, histórico del América. Jabairo hace historia en el América, algo que solo él ha conseguido. Algo único por llegar al Ame. El jugador neerlandés pasó a la historia del América, siendo el primer fichaje de Países Bajos en 107 años de historia. Número 5, crack en los videojuegos. Un verdadero crack en la consola, el neerlandés asegura que nadie le puede ganar en el FIFA, ya que tiene esa gran habilidad y que sin duda alguna le podría ganar a los mismos jugadores de eSports de sus equipos. Eso es algo que compartió estando en alerta. Número 4, primo del Gulli. Jabairo es neerlandés, nació en Amsterdam, pero su familia es de Surinam, un pequeño país que está junto a Venezuela. Con este mismo mix de nacionalidades, Países Bajos ha tenido a grandes futbolistas porque fueron colonia neerlandesa hasta 1975. Por lo que este traslado a Surinam a Países Bajos es común y nos ha entregado a futbolistas como Ruth Gullit, Edgar Davids, Clarence Sidor y más. Número 3, llamado a la selección de Países Bajos. Ya hablamos de su paso por categorías inferiores, pero toca platicarles de su primer llamado con la selección holandesa, que fue en un partido de la UEFA Nations League. Por más que no vio minutos, estuvo en la banca del partido de Francia versus Países Bajos, que terminaría 0 a 2. Número 2, se enamoró de América en una final. Confesó que tenía dudas de llegar a la América, por lo lejos que estaba México de su casa, pero hablando con Idrisi, que llegó a Pachuca y Santa Jiménez, se convenció de venir, todo porque le dijeron que la América era el más grande de la Liga MX, y el amor le llegó por la vista. Confesó que lo único que conoció de la América era el escudo porque es muy famoso, pero vio el video de la final contra Tigres y ahí se enamoró y se emocionó al ver el estadio lleno y la afición metida, ahí dijo, llegué a donde tenía que estar. Número 1, Jonathan Dos Santos es su traductor. El norlandés llegó muy emocionado a México, además de que quiere desarrollar el idioma español para poder encajar más con su nueva afición y equipo. Para todo esto, el que le está ayudando es Jonathan Dos Santos, como también la aplicación de Duolingo.